Buenos días, estoy muy contenta de verlo. Ya somos dos. Porque, ¿sabe qué? Imagínese que yo a usted lo conocí en los noventas, cuando usted empezó a hacer las conferencias en la biblioteca de... En Vigado. De acá han llegado. Y me siento tan mal haber dejado pasar tanto tiempo y no haber hecho esto antes, desde esa época. Esa es una de mis culpas. Ahora le quitamos esa culpa. Porque yo se creía en ese olvido de mucho. ¿Cómo así que aquí en Vigado, si usted está en Nueva York? No, no, no. En este momento estoy aquí en Vigado. ¿Y entonces el teléfono de Nueva York qué? Porque es que el número de aquí, de Colombia, el que estaba usando, el celular estos días que iba para el gimnasio se me cayó y se me volvió nada. Y no tengo otro aparato donde ponerle la SIM card. Y el otro celular que tengo es el de Nueva York. No lo quiero de escuadra porque con ese es que yo me conecto para trabajar remota desde aquí. Ah, bueno. Pero estoy acá. Yo vine porque quería una cita con usted personal, en vivo y en directo. Por eso, ¿sabe? Una fue de mis razones principales para venir esta vez. Bueno, entonces empecemos. Hoy es sábado 6 de abril del año 2024. Bueno, ¿a qué te dedicas? Trabajo... estudié ingeniería de sistemas, pero trabajo en finanzas para una compañía internacional. O sea, ¿que tenías 30 años cuando ibas a la biblioteca? No, tenía menos. Tenía 20 y algo, ¿no? Todavía no tenía 30. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Gilberto. ¿Está vivo? Sí, está vivo. ¿Tu mamá? María Eugenia. ¿Fuiste a varias charlas de la biblioteca? Sí, fui a varias. Iba con un amigo mío que también creía mucho en eso y yo tenía mucha confianza en él. Y cuando usted a veces decía si había algo voluntario o algo y entonces yo le decía a él, yo quiero salir, yo quiero salir, pero nunca lo hice por miedo. Ah, si me da las fechas, yo le mando los videos. Pero yo nunca salí al escenario. No importa, pero allá están las tomas del público. Oh, y yo, y también una de las cosas era porque yo quería grabar eso y en esa época pues no había tanta tecnología como ahora. Ah, pues usted puede ver las grabaciones. ¿Están compartidas en YouTube algunas? Sí. Sí, sí, yo iba allá. Siempre me ha llamado mucho la atención todo este tipo de cosas, lo que llaman las pseudociencias. Bueno, ¿cómo tú? Y... No, siempre me he sentido muy atraída de eso. Creo en Los Ángeles, he estudiado por cuenta mía. Siento que en este momento de mi vida necesito un guía, un mentor porque siento que he tenido un despertar espiritual. Bueno, ¿y con quién vives? En Nueva York vivo con mi esposo, él y yo solamente, David. David. Y aquí pues siempre vengo donde mi tía, que es como otra mamá para mí porque ella me crió cuando mi mamá emigró para Nueva York, para Estados Unidos. Y entonces yo me quedé con mi tía y... con mis tías y mi abuela. ¿Para Nueva York? Eso fue cuando yo tenía 12 años. Yo tenía 12 años y me quedé con mi tía. ¿Cómo llama la tía? Mi tía se llama Ophelia y en este momento sufre Alzheimer y tiene problemas de salud, tiene un tumor que ahí estoy peleando con la EPS para que le hagan esa cirugía lo más pronto posible. Y eso... eso ha sido muy duro para mí porque también en el... hace un poquito más de un año ella sufrió... ella se puso muy mal y le tuvieron que hacer un procedimiento en la cabeza para drenarle una sangre. Y... y yo sé, ella podía haber... muerto, ¿sí me entiendes? Fue algo como de vida o muerte y... y como a raíz de eso yo otra vez he vuelto como a... como que todo eso que yo he sentido toda mi vida lo había como bloqueado por miedo. Pero a raíz de todo eso que está pasando y en mi familia, problemas de salud y cosas, como que he vuelto a acercarme más a eso, como abrirme más, porque todo eso yo misma como que lo había bloqueado. Muy bien. Y entonces han estado viniendo muchos recuerdos del pasado, cosas que yo ya... que yo ni me acordaba, como que todo eso lo tenía bloqueado. Y a veces siento que cuando vengo a Colombia como que todo eso como que se vuelve... que se vuelve y se me despierta más. No sé si es porque estoy aquí y veo recuerdos por todos lados. ¿Y hoy que estás dispuesta a cambiar? Hay muchas cosas. Todo. Cambiamos las todas. Quiero ser una nueva de Arlen, pero mejorada. Bueno, listo, le mandamos una nueva a David. Ay, sí. Él va a estar muy feliz, porque quisiera ser más cariñosa con él también, porque es un gran hombre. Quiero ser más cariñosa. Es un gran hombre y me apoya mucho, me escucha todo, me entiende. Y quiero quitarme todos los traumas que tengo para poder ser más feliz. No quiero desperdiciar mi vida más. Quitemos todos esos traumas. Todos los bloqueos que me han pasado en la vida o que yo misma me los he impuesto, porque me considero una persona como muy exigente, muy dura conmigo misma y con los demás. Quiero ser más cariñosa. He estado trabajando en eso. De regalo a cumpleaños este año me di de regalo una membresía de un servicio que hay en internet. Y ahí estoy estudiando mucho, he hecho rituales de perdón, he hecho conmigo misma, con las personas. He tratado de reconectarme con mis ángeles. Yo he tenido muchos sueños premonitorios desde pequeña. Yo siempre todo eso se lo contaba a mi mamá. Y ella me creía todo, porque ella también creía en esas cosas. Pero ahora yo choco mucho con ella, porque nosotros fuimos creados todos católicos. Yo no es que sea tan católica, pero mi abuelita era muy católica. Y mi mamá desde hace unos años atrás se convirtió a testigo de Jehová. Entonces siento que a veces chocamos mucho. Y como que no le tengo mucha paciencia, pero yo la quiero mucho. Pero nunca le he dicho mamá. Siempre le he dicho nena, porque así le decía a todo el mundo. En la familia, a los amigos, todo el mundo. Siempre le dice nena, yo sí le digo nena. No sé por qué me cuesta decírselo. Yo sí sé. Imposible que usted no sepa por qué. Acuérde que cuando ella era niña, la mamá se fue para Nueva York. La niña no creció viendo esa figura de mamá. Y usted sabe sistemas. Y usted sabe que eso fue lo que le grabaron a la memoria ROM a la niña. Yo sé. En esos días estaba buscando el diploma de la universidad. Y encontré unos documentos. Encontré una carta que mi mamá escribió hace como 20 años atrás. Y narraba su versión de cuando ella emigró. Cuando entró a la sala de inmigración. Y ahí decía que ella me veía a mí. Porque yo era llorando y tratando de entrarme. Y el vigilante no me dejaba entrar. Porque a partir de ahí nadie podía entrar. Y yo todo eso lo tenía bloqueado. Yo ni siquiera me acordaba de eso. Y con mi papá, pues yo no tengo una relación. Él nunca estuvo presente. A pesar de que... A pesar de que él está aquí. Él sabía dónde estaba yo. Él sabía que mi mamá sí había ido para Estados Unidos. No sé por qué, dice mi papá. Él se ganó ese título. No, no se lo había ganado. El espermatozoide. Pero me engendró. No, ni siquiera... No, un momento. No, 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 no. Eso no es así. Eso no es así. Supóngase que mi mamá es bonita y va caminando por una calle solitaria de Nueva York. Y un asaltante la viola y queda en embarazo. Nací yo. Pregunto. ¿Por qué ese bandido me engendró? Es mi papá. Papá es el que apapacha, el que mima, el que lleva al parque, el que le abone al lado, el que le empuje en el columpio, el que pregunta en la escuela cómo va, qué necesita. Es que ni siquiera digan mi espermatozoide. El espermatozoide. Él. Para mí ha sido muy duro perdonar eso y como siento que todas esas cosas me tienen como estancada. Sí. A pesar de que he sido muy... Me siento que he sido muy bendecida en esta vida. ¿Cómo no va a estar estancada si tiene ese disco sólido lleno de archivos basura? ¿Cómo no va a estar lenta? Entonces, por ejemplo, con mi mamá chocó mucho. Yo hice unas noticas acá, con mi mamá chocó a veces mucho. No, pero esos choques sí los lleva ganados usted. Ahí sí, ahí cae la razón a su mamá. ¿Cómo se pone a chocar con una viejita que tiene Alzheimer, que ya está mal? No, 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 pero yo no... Esa es mi tía. Esa es la tía, es la tía, no. Esa es mi tía. Igual, con una viejita, porque usted sabe que está viejita. No me pone a chocar usted que está joven, saludable, fuerte. Esos choques los lleva ganados usted, ¿eh? Me cuesta tener paciencia mucho. Me cuesta tener paciencia. Con ella, con ella. Cuesta tener paciencia con la... Bueno, en general, en general, paciencia con todo el mundo, porque yo soy muy impaciente. Soy muy... No, ahí tampoco, ahí exageró. Está bien que sea antioquenia, pero no exagere tanto. Es que paciencia con los chinos, con los ucranianos, con los palestinos. ¿Qué tiene usted que ver con ellos? Nada. Ay, me encanta su sentido del humor. No, no, es que... Y muy exagerado usted. Eh... Y pues yo veo como... Pues con mi mamá, pues lo que yo me he analizado, yo misma, de pronto, ¿será que en el fondo tengo cierto resurgimiento? Sí, ¿para qué vamos a negar algo que es tan evidente? Y con razón. Con mi papá, con mi papá es en... ¿Mi papá? No, no, voy a bloquearla. Cuando diga mi papá, ni siquiera mi espermatozoide le permito bueno, siento que hay mucha rabia y cuando he hecho mi autoanálisis y con lo que he estado estudiando sé que he sufrido mucho de dolores de cabeza desde que tengo uso de conciencia y dicen que muchos de los dolores de cabeza están relacionados con la ira claro, es que está ocupando neuronas con rabias usted, porque no es él las rabias las tiene usted entonces yo pregunto, ¿quién le ha hecho más daño a Diarlén? ¿el espermatozoide que simplemente vino y engendró y se fue? ¿o Diarlén que lleva más de 10 años dándole látigo a Diarlén? yo entonces, ¿quién tiene que perdonar a Diarlén? yo exacto, es usted a Diarlén siento, todavía había sentido mucho dolor de cabeza he buscado la raíz, pues física, física los quitamos sí, siento mucho, es más que toda esta parte de aquí atrás no es al frente, es más que todo aquí atrás y la parte de los hombros, como que a veces siento como que llevo una carga como tan pesada entonces le quitamos todo eso también he tenido muchos problemas de digestión, siempre a mí, yo sufro lo que le llaman en inglés morning sickness lo que le da a las mujeres embarazadas en las mañanas que les dan náuseas, que le fastidian los olores soy muy sensible a los olores y a raíz de todas estas meditaciones y todo lo que he empezado a hacer desde el año pasado como que se me ha dado, me ha dado mucho más por ejemplo, hoy no sé si era porque estaba nerviosa por esta terapia pero hoy amanecí con una diarrea vaciada completamente será que estás en embarazo y náuseas no, no, ya no puedo ya no puedo eso es otro, eso es otro tema yo tuve una pérdida en el 2017 y he estado soñando mucho con un niño que me coge a la mano derecha y en el sueño siempre estoy como perdida y él llega y me rescata no sé si es mi ángel o si es ese bebé que nunca nació yo le he pedido mucho a mis ángeles antes de dormir que me manden una señal no, y no se la van a mandar listo ¿qué más? ¿vas a cambiar hoy que empiezas vida nueva? ¿los últimos 40 años de tu vida? tengo soy una persona que me quiero siempre mantener el control me dicen que soy mandona yo soy mi perfeccionista ¿para qué le niego algo que usted y yo sabemos que es cierto? soy demasiado analítica me cuesta soltar, fluir y necesito hacer eso para poder encontrar mi misión su misión es ser feliz y le tengo mucho miedo a compromiso a perder mi libertad y mi independencia yo pensaba que yo nunca me iba a casar por eso como que no y también he tenido sentimientos de soledad porque a veces siempre he sentido mucho desde pequeña como que no encajo como que me siento un bicho raro como que me siento como que estoy más avanzada como más en el futuro que soy más allá que aquí cuando estaba pequeña chupaba dedo y me comía mucho las uñas hasta sacarme sangre me me imagino que eso es ansiedad pero ya no sufrí mucho de alergias era muy enferma de alergia y de asma esas enfermedades han habido muy en toda mi familia casi todos han sufrido eso pero ya no y me han dado tacos de pánico me han dado varias veces tengo mucho miedo soy claustrofóbica siento como algo en el pecho como que un peso tremendo que no me deja respirar y empiezan a darme unas palpitaciones fuertes como que yo siento que me va a dar un ataque al corazón eso es normal eso es consecuencia de la ansiedad completamente normal y algo que he estado recordando mucho últimamente es que nosotros solíamos ir a la casa de una tía que vivía cerca de mi abuelita y pues había un primo mío que era como dos o tres años mayor que yo y pues él me empezó a tocar y todo eso ¿empezó a tocar? ¿a tocar qué? ¿un costal con huesos? pues sexualmente pero él también era un niño entonces yo digo a lo mejor él también sufrió algo porque un niño es inocente o sea a lo mejor él estaba viendo cosas o le hicieron algo a él también explorando costales con huesos porque usted sabe que eso es puro costal con huesos pero entonces yo a veces como que siento un bloqueo cuando estoy íntimamente con mi esposo ¿se lo quitamos? sí quitemos eso o siento dolor como que me cuesta dejarme ir ¿y los lubricantes para qué lo inventaron? y la otra cosa es eso que me han pasado cosas así raras sueños raros todo y y hay cosas que después resulta que son verdad y hay cosas que no entonces hay que dejarlos pasar porque uno no puede vivir del azar a lo mejor me lo gano ¿cuántas personas han perdido fortuna jugando porque tenían la el presentimiento de que iban a ganar? estoy soñando mucho con números muchísimo eso lo inventaron los seres humanos los números que nosotros manejamos lo inventaron los árabes los chinos tenían otra manera de contar con palitos con ábacos ¿qué más tengo acá? yo creo que eso es lo principal ¿quién se ha muerto que te haya querido? ay mi abuelita yo siempre he dicho yo no tuve un papá pero tuve tres mamás mi abuelita mi tía y mi mamá ¿cómo llaman la abuelita? María Inés listo entonces cierra los ojos que vamos a empezar con un ensayo pero me quiero aquí como recostar no, primero cuéstese ya según como le vaya se recuesta pero primero cuéstese yo pongo este cojino aquí no sé si tengo que bajar acá la cámara ¿está bien ahí? no, le está cortando la cámara ah, no, ahí sí ya sí, ahí ahí quedó bien entonces vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio preparatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices niña o grande triste o miedo la abuelita María Inés o tu mamá uno porque estás triste a mí fue la que me tocó llevar a mi abuelita cuando murió me tocó llevarla al hospital a ella le dio un aneurisma y cuando yo fui a la casa de ella estaba inconsciente y mi tía y mi prima estaban con ellas pero ellas son muy nerviosas y estaban paralizadas y yo sí soy una persona muy impulsiva y yo llegué de una con el que era novio mío en esa época y él me ayudó a llevarla al hospital cuando la dejamos ahí en emergencia la doctora lo revisó y me dijo que que si ella sobrevivía iba a quedar como un vegetal y yo no quería que ella sufriera vamos a saludarla porque ella no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que ella tenía eso sí murió pero ella no es cuerpo ella es espíritu y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente intuitivamente telepáticamente como te das cuenta a través de tu mente y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con la abuelita te voy a hacer varias preguntas y no me respondas vocalmente yo te diré cuándo cómo te llamas cuántos años tienes dónde naciste te gusta Nueva York ahora si te pregunto y me respondes vocalmente a tu mente iban llegando las respuestas así es como la abuelita te va a responder a tu mente salúdala y pregúntale cómo está cómo está mi mamita cómo está y repite lo que la abuelita está respondiendo para que quede grabado no escucho nada pero no es que no lo va a escuchar cuando yo le hice las preguntas ahora en la demostración usted escuchaba las respuestas no no llegaban a su mente usted no la escuchaba usted ahora tampoco va a escuchar a la abuelita no es que ya no tiene cuerdas vocales ella es espíritu yo creo que está bien porque como que me dio una imagen como una silueta esa es abuela yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerle dos preguntas que acostumbro su nieta es fea o es linda es muy linda es muy linda y es muy linda inteligente o tonta inteligente entonces abuela dígaselo además de muy linda inteligente que otra cualidad que otra cualidad tiene su nieta muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte es berraquita es berraquita ¿se siente usted orgullosa de su nieta? sí entonces cinco abrazos estamos cobrando cinco abrazos a la abuela que esté orgullosa de la nieta y usted está orgullosa pero abracitos no abracitos lo digo a su nieta abrazotes cariñotes de oso cinco y que sean de luz envíele cinco abrazos de luz bien fuertes por estar orgullosa de su nieta su nieta tenía traumas y usted sabe que con razón pero esos traumas están enredadas en las neuronas como si fueran mosquitas en una telaraña así están esos traumas en las redes neuronales usted le puede quitar esas mosquitas esos traumas a su nieta hermosa a usted le queda fácil la abuela porque usted es espíritu y además es su nieta o sea que en ese cuerpo usted tiene sus genes entonces abuela de esa telaraña de recuerdos porque así son los recuerdos como una telaraña hay en las neuronas retirele esas mosquitas que corresponden a traumas retirele todas esas mosquitas y en esos espacios que quedan libres en esas redes neuronales le pone cosas bonitas a su nieta le pone una superniñez que se sintiera la nieta más querida y amada de todas es cuestión de quitar y poner conexiones abuela suelte los cables que haya que soltar y si son viejos tira a la basura ¿para qué? ¿quién va a guardar moscas? no, póngale cosas bonitas póngale una noche oscura llena de estrellas un arcoiris luminoso de colores póngale una muñeca grande imaginaria póngale el mar la playa póngale bastantes cosas bonitas en esas neuronas a su nieta entonces imagina abuela bonita inteligente y con unos recuerdos bien bonitos su nieta quede espectacular porque enseguida le va a poner más cosas a abuela necesitamos que su nieta hoy quede sexy romántica porque tiene todo para hacerlo si no tuviera uno le dice no abuela que se va a preocupar por eso que va a botar corriente en basura pero su nieta tiene todo para ser sexy romántica porque ese cuerpo que tiene su nieta abuela tiene dos opciones opción uno que lo disfruten primero los gusanos y ya lo que quede el sobrante que lo disfruten David y su nieta es la opción uno o la opción dos que lo disfruten primero David y su nieta y luego dentro de 40 años le damos a los gusanos lo que sobró lo que quedó y como yo creo abuela que usted es de la opinión de la segunda opción entonces deje a su nieta hoy como nueva retírele todas esas mosquitas que están atrapadas en la telaraña los recuerdos y póngale cositas bonitas en la telaraña le pone estrellas entonces imagina unas estrellas brillantes bien bonitas atrapadas en esa telaraña los recuerdos eso que es espectacular cómo está quedando abuela veo unos punticos y se van yendo listo si esos punticos son bonitos abuela los puede dejar como chispitas de luz quítele solamente las mosquitas correspondientes a traumas culpas bloqueos déjele las cosas bonitas los romances la juventud las ilusiones todo eso se lo puede dejar abrioli por cuánto tiempo se lo dejo 40 años abuela ya más no es necesidad es suficiente que sea la cuarentona más feliz de todas abuela porque ya no tiene 50 ella que no vuelva a decir esa mentira como va a tener 50 si ya los gastó ya los vivió su nieta tienes 40 que es lo que le falta los 50 ya se fueron vea es que ya no están ni siquiera los 50 de Joselito la cuarentona la cuarentona más feliz de todo New York la más sexy la más romántica la más goliad con David porque la opción 1 esa de que lo disfruten primero los gusanos y después ella esa como que no me llama mucho la atención primero ella con David y después ya los gusanitos abuela y retírele también de las neuronas unos jueguitos que ella tuvo con su primito juegos de niños retírele también eso descubriendo cuerpos descubriendo costales con huesos porque eso era lo que tenían ese par de niños un par de costales con huesos tripas caca orines por dentro listo abuela y póngale cosas bonitas en el espacio que está quedando libre y póngale en esa camiseta un aviso bien bonito en colores luminosos que diga be happy como está quedando abuela con muchos colores eso de colores se visten los campos en la primavera entonces me gustó de su abuela de que le puso muchos colores como los campos en la primavera y póngale esa canción de nana muskori cantando de colores y suele bien alto la autoestima a su nieta lo más alto que pueda aurelio como el empire estéis el empire no abuela ya ese no es el más alto suba alemán la autoestima ya el empire estéis no es símbolo ponga la autoestima de campeona de guerrera de paisa ponga la autoestima de cóndor andino para que huele bien alto ahora Gerlén vuela como un cóndor vuela por encima de las nubes por encima de los andes vuela como un cóndor siente esa libertad siente esa paz abre tus alas ¿cómo te sientes? libre libre maravilloso viendo los paisajes disfruta esa libertad disfrútala siente eso por todos tus por por todas tus plumas be happy abuela ya quedaron retirados todos los traumas todos los bloqueos todas esas mosquitas enredadas en la telaraña los recuerdos sí muy bien necesitamos que su nieta nunca más vuelva a ser dura con ella misma nunca más que sea blanda con ella y con los demás y con los demás blanda con ella y con los demás porque hablando se entienden las personas hablando las personas no se entienden a duro se entienden hablando entonces abuela colóquele mucho blando en ese corazón como ese santo que mientan tanto los paisas samblando que todos saben cuándo como abuela se ha calmado y otra cosa abuela nombre la misionera de la ciencia de la paz misionera de la ciencia de la paz de la paz ciencia que ella haga de la paz una ciencia como misionera de la ciencia de la paz a partir de hoy ahora abuela vamos a la cabeza dolor de cabeza su nieta estaba somatizando algo y lo transformaba en dolor de cabeza ¿qué estaba somatizando? mucha rabia no es que la rabia no es que la rabia es un veneno psicológico la rabia es un veneno que algunas personas tontas toman diariamente pensando que van a hacer enfermar a la persona que tienen en la mira y eso es imposible ¿cómo se va a enfermar el otro si el veneno me lo estoy tomando yo? entonces hay que perdonar a su nieta por tonta abuela si querían venerar a otra persona que le dé unas píldoras de rabia pero a la otra persona que se la mande por correo por whatsapp pero ella tomándosela mejor dicho con razón le daba dolor de cabeza entonces abuelita le aplica el antídoto el perdón entonces aplíquele el antídoto el perdón para que se le quite ese dolor de cabeza a su nieta y que no se vuelva a tomar ese veneno y aplíquele en la cabeza el bálsamo mágico sanador embalsame bien a su nieta que quede más embalsamada que nieta de faraón egipcio listo su nieta su nieta estaba cargando cosas que a lo mejor ni le correspondían sentía peso en los hombros opresión en el pecho flaqueo en las piernas palpitaciones todo eso producto de la ansiedad la ansiedad en el fondo es un temor que estaba cargando su nieta la ansiedad la ansiedad Ella siente que debe cuidar de la mamá y de las tías. ¿Y puede hacerlo, abuela? Porque si puede no hay problema. El problema está en que trate de hacerlo sin poder. Mucha carga para ella. Entonces, abuela, ¿qué solución le ve? ¿Qué le podemos mermar de carga para que ella se sienta saludablemente bien y a la vez sienta que está ayudando? Que aprenda a pedir ayuda. Esa es. Entonces, dele una clasecita ultra rápida de cómo pedir ayuda. Enseñe a la abuela cómo pedir ayuda en español y en inglés. Yo necesito ayuda, por favor. ¿Puedes? Gran madre, ¿ready? Sí. Muy bien. Su nieta quería tener el control. Me hizo acordar de mi abuelo cuando éramos niños y solo había un televisor blanco y negro en la casa. Y lógico, si acaso tres canales nacionales. Y llegábamos los primitos, los nietos, a ver televisión, las caricaturas de Disney. Y resulta que el abuelo tenía el control. Y el abuelo se ponía a ver telenovelas. Y que los aventureros del Mississippi. Y se ponía a ver... Dice que mi bella genio. Y se ponía a ver... Otras cosas que ya ni cuenta me de acuerdo, abuela. Y no soltaba el control el abuelo. Cuando el abuelo se quedaba dormido, ahí mismo los nietos corríamos a quitar el control y a poner el canal de Disney. Pero el abuelo se apoderaba del control. Es que una persona que se apodere del control, abuela, no es bueno. No es bueno para los otros. Y su nieta quiere tener el control. ¿Qué hacemos, abuela? ¿Hacemos que su nieta se duerme y se lo quitamos? Sí. O usted le graba ya en la mente que comparte el control. Sí. Es lo mejor, que comparte el control. Que no se apodere de él. Su nieta tenía cierto temor al compromiso. ¿Se lo deja o se lo retira? Me parece muy bien, quítale eso. Sentía como que no encajaba en el presente. Entonces, abuela, la pule para que encaje. Listo, púlala bien para que encaje. Su nieta tenía algo de claustrofobia. Temor a los espacios cerrados o espacios pequeños. ¿Eso viene de una vida anterior? Sí. Pues vamos a esa vida anterior a ver qué fue lo que sucedió. ¿Ayer asombro, mujer? No sé. Veo más neos, más oscuro. ¿Sientes que estás encerrado? Siento una presión en el pecho. Sí. ¿Estás en alguna mina? No sé. ¿Sientes que eres niño o grande? No sé. Observa si puedes salir de allí donde estás. No. No veo puertas. No veo ventanas. ¿Estás en alguna tumba? No sé. Está oscuro. Allí donde está, ¿puedes respirar? Mira. Me estoy ahogando. Me estoy ahogando. Me estoy ahogando. Me estoy ahogando. Mira desde afuera, desde arriba, que no te afecte. ¿Estás en algún lugar? Mira. 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 Observa cómo es el lugar en el que está tu cuerpo. Mira. 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 ¿O es una mina? Porque una mina tampoco tiene puertas ni ventanas. Veo un naranjado. Veo un naranjado. Allí, ¿es un naranjado que ves? ¿Es duro o es blando? No sé. Aranjado hay un puntico, un puntico abajo. Ah, entonces parece que eres bebé. Parece que estás en el momento del nacimiento. Ayuda para que flujas y puedas salir. Ayuda, deslízate. Ay, estoy viendo luz. Ay, estoy viendo luz. Eso ya naciste, ya puedes respirar. Y llora para que tus pulmones se destapen, para que tus pulmones se abran. Ay. 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 Ya, ya puedes disfrutar ese planeta al que acabas de llegar. Te va a gustar ese... Si es la Tierra, te va a gustar. Ay. Tiene altas montañas, algunas con nieve. Tiene grandes lagos, con peces, con cisnes, patos. Tiene océanos. Te va a gustar este planeta. Si es la Tierra. Ay. Observa cómo es el planeta al que llegaste. Como amarillito, mejor. Como el sol. No hay sol, entonces no es la Tierra. Como el sol alumbra... Ah, entonces sí es la Tierra. Si es la Tierra, te va a gustar. Sí. Muy bien. ¿Tú eres lista para cumplir tu misión en la Tierra? Siento cómo flotar... flotando. Si flotas, entonces no es la Tierra. Observa cómo es ese lugar al que llegaste. Hay luz. ¿Hay montañas o desiertos? No, como destellos de luz. Entonces no es la Tierra. Estás en otra dimensión. ¿Y cómo te sientes ahí? Más tranquila. Más tranquila. ¿Quieres transmitirle esa tranquilidad a Diarlén, allá en la Tierra, en la vida actual? Sí. Entonces, llénala de tranquilidad por todos los poros. Que le salga tranquilidad hasta por las orejas. Ahora te va a pedir otro favor, aprovechando que estás en esa dimensión de paz, de energía. ¿Es posible que pongas a Diarlén en contacto con el espíritu que vino a ser el papel de bebé? Diarlén, saluda al que fue tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. ¿Tu madre es fea o es linda? ¿Cuántos abrazos le quieres dar? Porque estamos cobrando cinco. Estamos cobrando cinco por haber dicho que es linda, pero usted le puede dar más si quiere. ¿Cuánto le quiere dar? No, negociemos en diez. Dele diez. Diarlén, abraza a tu hijo. Diez veces. Yo quería que se llamara Daniel. Pregúntale a tu hijo como si hubiera querido llamar. Yo quería que se llamara Daniel. Ah, pero eso no es lo que él quería, no sabemos. No es lo que usted quiera, pregúntele a él qué nombre. David. Él también quería llamarse David. Bueno, no es Daniel, es David. David Junior. Pregúntale a David Junior, ¿qué te venía a enseñar en esa vida material tan corta? ¿Qué te venía a enseñarte el desapego? Dejar ir. ¿Qué diplomacia la de David Junior para decirte que lo dejes ir, que lo sueltes? ¿Qué te venía a enseñarte? Eso vino a enseñarte. Él también quiere ser como un cóndor. Él también quiere volar. Quiere que lo dejes ir. Porque eso fue lo que te vino a enseñar. ¿Qué te venía a enseñar? 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 David Junior ¿Qué más le quiere decir a tu mamá? Esté tranquila Tranquilízate Que siempre vas a estar acompañada Siempre vas a estar acompañada Siempre estás cuidando Yo estaré cuidando Bueno, necesitamos que tu mami Quede bien sexy, bien romántica Con su esposo Para que ella disfrute ese cuerpo Los 40 años que le faltan ¿Se encarga usted o le digo a la abuelita? ¿Se encarga usted o le digo a la abuelita? Doña María Escogida usted para poner a su nieta Bien sexy, bien romántica, bien sensual Bien cariñosa ¿Quién se encarga de despertar a la mamá? ¿Quedó lista? ¿Quién se encarga de despertar a la mamá? ¿Tú o la abuelita? Yo Bueno Entonces me la despierta bien sonriente Bien feliz Bien coqueta Bien joven Que siente esos 40 años Llena de energía Y bien sexy a partir de hoy Entonces despiértela, la brasa Y se despide ¿Hola? ¿Y usted ve que se quedó dormida? ¿Qué? ¿Y usted por qué tiene? No, no he estado ¿Y usted por qué tiene lágrimas? No he estado dormida ¿Y entonces por qué tiene lágrimas? ¿Qué pasó? Muy liberador Está viendo mucha luz que entrecierra los ojos Muchas luces Muchas luces, vi muchas luces, muchos colores ¿Me puedo levantar? A ver, cuando quiera Sí Para que nos cuente cómo se siente Contenta Tranquila Como que me quito un pedo de encima Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las que se sienten como un cóndor ¿Permites compartir la experiencia con otros cóndores? Sí Bueno ¿Usted la sabe descargar del chat de Skype? La película ¿Sí sabe? No, 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 porque no se ha mucho Skype Bueno Entras a donde dice chat Ahí está el vídeo Pues aparecerá en unos pocos segundos Porque mientras Skype lo procesa Y le haces clic con el botón derecho del mouse Y aparece un menú que dice Guardar como Le pones el full name Al file Y lo save Se me olvidó decirle eso Para que mi inglés fluyera como un nativo americano No, no, eso es imposible Eso ni los cubanos lo logran Entonces me despido Muchas gracias You're welcome Hasta luego Adiós Thank you You're welcome Hola Te tengo noticias Pero No se lo digas a mucha gente Porque los cupos son limitados Voy a dictar Con mi amigo italiano Domenico Leone Un curso de hipnosis en la Ciudad de México Y otro en Las Vegas Pero recuerda Esto es para ti Los cupos están limitados Y si lo dicen a muchos Te quedas impuesto Nos veremos en Ciudad de México O Las Vegas Inscríbete ahora mismo Hola Te tengo buenas noticias Estamos a punto de comenzar Otro curso De hipnosis introspectiva Es la oportunidad que estabas esperando Para descubrir Poderes Inexplorados de la mente Es la oportunidad que estabas esperando Para ser todo un experto En terapia regresiva Es la oportunidad que estabas esperando Para ayudar a otros a sanar Te entregaremos en el curso Además de nuestro libro Que es muy completo Una memoria Con mucha información Cerca de 30 gigas En archivos de audio y video Ello te convertirá En un gran experto Aprovecha ahora mismo esta oportunidad Cupos limitados Inscríbete ya ¡Muera! 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 Gracias.